¡Suscríbete al canal! Por lo correcto, con el pupón y la bufanda Que te disparan con una cerbatana, creo No las he visto todavía porque no he vuelto a tocar el juego Simplemente he visto la actualización y he visto lo que he metido aparte de algunas otras cosillas Y hay otra novedad en el juego Mirad, cuando entráis en una partida, ¿vale? Puedes crear una partida de sandbox, ¿vale? Una partida normal Una partida en aventura Que esto quiere decir que te ponen... Hay como un artefacto que puedes construir dentro del mapa Y con ese artefacto lo que haces es viajar a otro mapa Donde el juego se complica un poquito más O sea, hay un poquito menos de recursos, un poquito menos de todo De madera, sobre todo de comida Y luego está esta partida Que es la sandbox custom Esto De momento solamente se puede modificar dos valores Que son la comida y el tipo de mundo Pero en el tipo de mundo vais a ver que tampoco tiene mucha cosa que modificar Aquí ahora mismo simplemente se puede modificar La cantidad de zanahorias Puedes poner muchísimas Y la cantidad de cerezas O de arbustos, ¿vale? Que puedes poner muchos también Entonces, eso te facilita mucho las cosas Y luego en el mundo, ahora mismo Esto no se puede tocar, ¿vale? Simplemente puedes poner la estación en la que quieres jugar Puedes poner, bueno En predeterminado Solo jugar en verano O solo jugar en invierno Vamos a poner only winter Y empezamos Mira, bueno Esto no sé si lo enseñé alguna vez Igual no Pero aquí tengo los personajes que tengo desbloqueados Que este es Wilson El primero con el que juegas Esta es Willow La niña que Automáticamente por la noche Enciende un fuego Abigail Bueno, Wendy Wendy Tiene una hermana que se llama Abigail Y le Y le visita por la noche No me preguntéis para qué No lo he probado todavía Este es el fortachón Que tiene más Una salud más alta Un estómago más grande Y Y pega más fuerte En principio este personaje parece el mejor de todos Luego está este, el robot El WX78 Casi 77 Cago en 10 Que este se supone que puede comer Comida en mal estado Sin que le penalice En ningún En ningún caso Luego está la profesora Que esta profesora lo que hace es El método antiguo El método de investigar tecnología Lo que hace es subir más niveles Porque hay investigación Y luego está este Que es el Mimo Que está aquí encerrado todavía en su ataúd del hombre No ha salido todavía Que Ya cuando lo desbloqué Ya os diré Entonces voy a jugar con Para que lo veáis Ahora voy a volver a la partida anterior A la que yo tenía La de Wilson Bueno Se supone que tendremos que salir en invierno ¿No? Cosa que de momento No veo Vale Mira 224 de estómago 200 de vida Y 200 de insanity Yo creo que El Wilson tiene 150 ¿No? De cada uno Bueno Evidentemente como veis Fijaos Fijaos el La cantidad de cerezas Madre mía Cantidad de cerezas Y de zanahorias que hay Que locura Que locura Madre mía Esto A ver Esto lo hace muchísimo más sencillo Eh Hay uno Hay mods O sea Han empezado a De hecho oficialmente Han puesto unas Unas herramientas para desarrollo de mods Para este juego Y lo que hacen es Eh La gente Ahí en el foro de Donde estar Lo que hacen es publicar Hola Mirad Mirad esto Si antes lo digo Aquí rodeado por flores Que bonito Que bien lo han hecho ¿Veis? Este anillo Es parte del artefacto Que os digo Que hay que construir Para marcharnos A otra A otra A otro mapa ¿Vale? Simplemente Coges Haces un Un artefacto Que por ahí A ver si Normalmente suele estar cerca Suele estar cerca Unas piezas de otras Bueno Ahí está por aquí Bueno Lo que os contaba De los mods Entonces Puedes Puedes hacer modificaciones Del juego Hay varios tipos de mods Unos son los que Bueno Bajas un archivo Lo metes en la carpeta Del juego Y modificas lo que quieras Por ejemplo Hay uno que modifica Que te añade aquí Una mochilita Pero aquí Te añade La mochila Entonces puedes ir Con un Con un Una armadura Por ejemplo La de La de madera Y con una mochila Puesta O sea que está bastante bien Ahora mismo Hay que elegir entre una cosa U otra Entre llevar mochila O llevar protección En la parte superior del cuerpo Luego tenéis también Mods Pues que te Cuando mueres Te reviven Automáticamente Un poco trampilla Pero bueno Si eres novato en el juego Y te fastidia molir mucho La verdad es que Hay partidas en las que he muerto Que me ha dado muchísima rabia Aunque en el juego El juego en sí La La versión normal del juego Lo que te permite Es que tú Te puedas construir un Un amuleto Que te puedas construir un Un muñequito de De madera para regenerarte O sea que Ya el juego de por sí Te da esa posibilidad Pero bueno Con estos mods Pues los puedes modificar así Luego hay otros mods Que no se instalan en la carpeta Que no tienes que copiarlo Ni nada Simplemente Es un ejecutable Que lo que haces Es cargar la partida Fuera del juego Y cuando Cuando te la cargas Pues nada Puedes modificar El día en el que estás Si es de día o de noche Las Que más Que más puedes modificar Un montón de cosas Todos los parámetros del juego Los puedes modificar Las coordenadas en las que estás Todo eso Lo puedes modificar Y Luego hay otro Hay otro tipo de mod Que te instalan Una especie de menú Alternativo ¿Vale? Le das aquí a escape Te vas a opciones Activas un Este está un poco alto Eh Activas un Sigue grabando Sí Es que no Cambiando la configuración De pantalla Igual Para más de grabar Eh Lo que haces Es añadir un menú En el que te pones Por ejemplo Pues me quiero poner 50 mariposas ¿Vale? Para plantarlas Al lado de las colmenas Porque las mariposas Se transforman en flores Esto me dijo un suscriptor Y se lo agradezco muchísimo Plantas unas mariposas Al lado de colmenas Y bueno No tienes que ir a buscarlas Simplemente es El El creativo de Minecraft Por así decir Madre mía Mirad Qué bonita esta zona Con la colmena Con la mariposica O sea Con las abejicas Trabajando Madre mía Qué épico Por favor Bueno Pues más o menos Eso es lo que os cuento De mods Tampoco tiene muchísimo más No No son modificaciones No añades personajes nuevos Por ejemplo Se podría hacer tranquilamente Pero imagino que esto tiene Eh Como Unos 15 gráficos distintos Cuando está en movimiento Cuando está parado Cuando ves que hay Realmente ahí se ven Esos cuatro gráficos moviéndose Son las patitas del señor Y el señor O sea que Es probable que la gente Empiece a hacer Y a quedar personajes nuevos Para el juego Lo cual estaría bastante chulete Y Vamos a salir de esta partida He dicho que te quites Hay otro que te lo traduce Al español No me gustaba mucho la traducción Y con la última actualización Se me ha borrado El El Lo que era ese cambio de idioma Pero bueno A mí me gusta así Ahora mismo a mí me gusta Me gusta así Esta partida está en sandbox Pero Como es una partida antigua Que yo creo que es de hace Por lo menos cuatro actualizaciones No tengo el El artefactito este Para construirlo El anillo ese que he cogido antes O sea Hay una pieza de De madera Luego os encontréis Con un bracito Luego una cabeza Y luego el anillo Una vez que tienes eso Le pulsas al Uf Como tengo la Insanity ¿No? Madre mía Eso es súper bajo Uf Simplemente le pulsas al artefacto ese Y te manda A un mapa nuevo Uf Se me está yendo un poquito la olla ¿Eh? Con el Uf Madre mía Y además Es un poco O sea Marea un poco Yo creo que la gente El juego Podría haber cambiado Los bordes Haber puesto en blanco y negro Que se moviera Un poco la pantalla Pero para mi gusto Se mueve demasiado Y eso que tengo La Insanity Todavía al 70 Al 70 Joder Lo tengo al 70 Y no me Es algo que no me gusta Demasiado del juego Esto, ¿eh? Este aspecto A ver si lo calen un poco Y nada Con esto no me voy a subir Me cago en Y escao Como si no hubiera Mañana Hay un pajarico Voy a matarlo Y no me da carne Perfecto Madre mía Voy a guardar aquí Este Ahí vienen Los excusés Mira, ahí están Ahí están Mira, siempre Siempre me dan un golpe Eso no va a pañar Mira, me están rompiendo La valla Me cago en tu padre Vamos Mira aquí Anda, mira por donde se ha colado El cabrón No, 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 no Vale No mueras, no mueras Chachetín, por Dios Uff Que agobio Que estrés Mira aquí la trampa No, aquí no Voy a poner Más Más Madre mía Voy a Vale Voy a parar Vale Y cuando Cuando haya recupero un poco La La sanity Que fijo Así que bien Pero ese es un poco mareante Un poco mareante De lo juego así De verdad lo digo Antes que estaba a oscuras Se veía menos Porque no se apreciaba tanto Pero ahora es demasiado Entonces Voy a cortar un segundo Igual me vuelvo de hambre Corto un segundito Y enseguida vuelvo Vale Ahora os enseño lo de las mariposas Cuando recupere la insanity Bueno Pues después de recoger Mirad Todas estas flores Vale Después de recoger Todas estas flores He recuperado He recuperado Insanity A lo bestia He cazado un par de conejos También En las En las madrigueras Y Voy a hacer Una cosa Muy chula Voy a quedar Guapo no Lo siguiente Bueno mirad esto Es una Una especie Como de Como de mina De Una mina Contra Contra submarinos Vale Pues así se hace Una mina de estas Vamos a hacer Y la voy a poner Poniendo bien Los manos Voy a ponerla aquí Aquí mismo No Cógela Aquí Ahí está Hostias Algo la he disparado ¿He sido yo? No Ay Dios mío Que me matan al No 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 Me han matado al ojito Que tonto Joder Vete a la luz Vete a la luz Vete a la luz Vale Voy a Madre mía Por favor La que he liado Bueno A ver Vamos a ver Chinchetín Hijo mío Bueno tengo seis abejas aquí Podría volver a construirlo Pero mirad Esto que decía yo Tan chulito Que me va a construirme Mirad 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 Por favor Mirad esto ¿Alguna vez he visto un tío Más guapo que este? Eh Miradle Con Sin Con Sin Con Sin Con Ahí está Bueno A ver Yo os voy a enseñar esto Con las mariposillas Bueno Para recuperar Insanity Lo que hay que hacer es recoger flores Sin comerlas Porque si las coméis Bueno si las coméis Ah recupera vida Ah recupera vida Y a lo mejor con el gorrito de flores No se me va tanto la cabeza Puede ser A ver Voy a comprar una cosa Que quiero Que quiero ver Si Vale Si estas abejas se van a su colmega Yo creo que tiene toda la pinta Se están pirando para allá Ah no Perfecto Vale Mirad Con las mariposas Lo que se hace Eh Aquí Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Esto está Perfecto Voy a cortar toda esta mierda No Cojan las flores Por Dios Y aquí lo que voy a hacer Bueno aquí Con cuidado Voy a coger las Florecillas Estoy lejos Lo siguiente que hace es Talar esto No coger las flores Bueno pues Ahí está Otra mariposa Entonces voy a coger Voy a ponerme otra vez Esto Voy a coger Esta mariposa Ven aquí Vasca Y vengo aquí Lo digo en el botón derecho Encima Y la planto Otra mariposa Madre mía Esto es Esto es Lo más Balonil Que voy a hacer hoy Ir con un gorrito Con un sombrerito De flores Y cogiendo mariposas Hola pues Qué bueno Pues Esto tiene que estar así Esto me lo dejo un suscriptor La verdad es que se lo agradezco Muchísimo Que me lo Que me lo contara Que se podían plantar las mariposas Yo no tenía ni idea Que se podían plantar las mariposas Coger y plantar Coger y plantar Esto viene muy bien Ahora os voy a explicar por qué Para despreocuparnos un poquito Ya casi para siempre De la insanidad Ahí está Cogela No Esa flor No Cogela Eh ¿Dónde está? Ay Toca hacer otro cazo mariposas Que me digas ¿Cómo? ¿Con qué me lo hacía yo? ¿Dónde está? Aquí Dos telas de araña Y una cuerda Tengo dos telas de araña Uff Tengo 14 Y cuerda Pues para cuerda me hace falta De esto Así que voy a cogerlo Esa es la ventaja De tener al lado de casa Toda esta plantación La verdad Me encanta Tenerla al lado de casa Bueno Voy a recoger todo esto Que tengo Todo esto Voy a recoger Todo lo que tengo aquí Hola Que de cultivos Bueno Cuando tengas esto recogido Replantado y tal Eh Vuelvo con vosotros No os vayáis Bueno Pues ya estamos por aquí De vuelta Y Después de haber cocinado O sea Después de haber He recogido abajo Las semillas He recogido todo lo que estaba Por ahí abajo He matado al cerdete Por eso tengo esta carne Y me estoy muriendo Porque el tío Está Que se muere de hambre Vale Acabo de recuperar Bastante Y de hecho ahora Voy a matar a este pajarillo Y a ver si por favor Me da carne Que es lo que necesite Gracias Gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Otra vez la trampa Aquí No tengo semillas para poner Pero bueno Aquí Aquí semillas Os voy a enseñar Eh Bueno Habéis visto que cogiendo las Mariposas Que ya no con el botón derecho Se plantan Voy a venir aquí Voy a coger Mi gorrito De Apicultor Y voy A coger La miel Seis de miel Bueno Se supone que no deben Hacerme daño Aunque llevo el gorrito Apicultor Pero mucho que me piquen No me haces nada Vale vale Tranquila Pobrecito en mi cofre Y va Mira que se ha muerto Con la mina de abejas Ya 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 Aquí hay algunos que crecen raro Bueno Habéis visto que tengo 12 ¿Verdad? De miel Bueno Pues si venimos aquí Al caldero Y en el caldero Metemos Uno Dos Tres Cuatro Y damos a cocinar Pues evidentemente Cuando al caldero Lo pones a cocinar Se pone a cocinar Voy a guardar el gorrito De apicultor Que ya no lo necesito Y voy a hacerme Uno De cerdete Pues acaso Para hacer gorro de cerdete He visto que ha cambiado Porque es solamente Un Una cola de cerdo Y una cuerda Bueno Lo de la cuerda es fácil Porque es así Pic Y lo de La cola de cerdo también Porque la tenía por aquí Aquí Tres Además Uff Perfecto Puedo gorro para el nene Y así está Que bien Vale Estas son tonterías Que vuelvo a poner por ahí Más tonterías ¡Oh! Y toca afeitarse ¿Has visto que barbas tengo? Por favor Mirad Bueno pues Esto lo que nos da son caramelos Bueno pues caramelos Aparte de recuperar Bien de comida y de salud Eso La insanity Es como si no fuera con ellos Ah mira También se puede poner aquí Eh Cocina Más semillas Debería poner aquí Debería poner más granjas Incluso Pero bueno Ahora subiría por Esto la verdad es que Puedo utilizarlo como fue Y cebarlo a tope Que no No le va a pasar nada Eh Voy a guardar aquí las semillas A ver No sé si tengo agua En el Cerrifico Por Dios Puedo comer una de estas Recuperaré hambre Si Recupero hambre Ah por Dios Termínate Aquí está Más caramelicos Y aquí otra vez Más caramelos Que como tengo Tengo que fabricarme Más colmenas Tengo que O sea Debería tener aquí Una fila entera de colmenas Y todo por fuera Lleno de De flores Que eso sería lo ideal Voy a fritarme Tengo unas barbas Que vamos Voy Madre mía Pues si parezco otro Que tío más guapo Madre mía Que cantidad de barba Me ha salido ¿No? Nueve Pues eso Yo tenía 12 pelos de barba 21 Madre mía Que locura Que locura A ver Como me construyo Como me construyo Otra Otra colmena Tengo que destruir una colmena Y capturar abejas Capturar abejas es fácil Eso no tiene mayor complicación Pero tengo que estar bien de salud Y muere Bien Voy a cocinar este Esta carne Voy a comer Voy a comer los caramelos también Yupi Debería tener más flores Bueno Cada vez hay más flores por aquí ¿Verdad? Yo creo que ellas mismas se van Polinizando Y las abejas van haciendo su función Polinizadora A su vez Que bonito Es como un ciclo Me he atacado la valla Un par de veces Por lo que veo Y sigo teniendo esa trampa aquí Voy a ponerla aquí Venga Pues voy a coger ¿Qué voy a hacer? Debería Debería atacar una colmena ¿Dónde hay colmenas? Aquí hay una Y más abajo hay otra Pues voy a por ellas Yo creo que este Más o menos Voy a dar este mapa Por finiquitado Es probable que el siguiente Que empiece Sea un nuevo mapa Empezaré con el fortachón También Porque me apetece Me apetece jugar con el fortachón Me voy a coger abejas Lo siento ¡Fucka! Y ya os digo Es probable que empiece Que empiece con el fortachón Y que Y que haga un mapa sandbox Estos que luego se van complicando Cada vez más Tipo aventura Bueno pues Aquí viene Bueno Apegarnos con ellas La vida Contra la vida Esto me puede hacer dardos también Patalás Deja de comer cositas Hombre Mírale Vale Eh Lo como Vale Esto es lo que me hace falta El panal El panal Un panal de rica Mírita Ponte esto Cógelo Aquí Aquí Y esto Es un pájaro El muro de madera Como que Tampoco apetece mucho Hacérselo Un poco absurdo Bueno Vuelto a casa Vuelvo a casa ¿Podré coger ese conejo? Mirad Así Así es decir Nos ponemos en línea Atacar Si Muere conejo Uy ya tengo el fuego encendido Perfecto Y caramelos ahí Bueno pues Con Con estos Con estos panales aquí Con estos panales Con estas Colmenas Panales Panales esto Panel Panal Panal Un panal Un panal Un panel Un poquito Eh Voy a construirme la Hay un mod Así Asalto Así Asalto Mata Y si Y si Me da cuenta Que te deja la tienda de campaña Permanente Siempre la tienes ahí No No desapareces anoche Muy muy útil Necesito abejas Yo me he cogido Cogí Ah Cogí una Uf Con la pajarete Joder con las plumas Con las plumas acordadas Que me voy a hacer dardos Y tal Caramelicos Cocinamos Cocinamos Y por aquí Lo que voy a hacer es Cebar La trampa esta Y tenemos que coger abejas Si quiero hacer esto Necesito Eh ¿Dónde está? Aquí Cuatro abejas Las dos de madera No es un problema Voy a coger de las De las mías propias Total Otra Otra Me falta una, ¿no? No, flores No Mira Me voy a coger Me voy a coger esta matrimosa No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Anda Y de la insanity Así que De verdad Al suscriptor que me lo dijo Muchísimas gracias Porque Se soluciona Muchísimos problemas Bueno, pues Estamos en el día 64 Creo que voy a avanzar Un día más Mira, ya Estoy ganando Un pedrín largo Pero bueno A mí es que Este juego Me gusta jugarlo Un rato largo Sigo sin coger comida Pero ¿Por qué no me das comida? Vamos Ya te cuesta A ver Algo me hace falta Para esto Que no tengo Dos tablones Están por aquí, ¿no? Aquí Vale Pues la voy a hacer La voy a poner aquí dentro Vale Si eres capaz de hacerlo Hoy ¿Vosotros qué creéis? ¿Que sí o que no? Joder Vamos, hombre Ahí Las abejas también Van Para dormir Pobrecito Mi cofrecín Yo imagino Que lo que Lo que está dentro Del cofre Se pierde Mátalo Y por favor Y dame carne Joder Estoy un poco harto De que no me den carne Los pájaros Es un pájaro Lo estoy matando Tendrá que dar algo, ¿no? Vamos, digo yo Algo debería dar Esto está terminando De crecer todavía Y yo iba Iba a poner más granjas ahí Sí Voy a Vale Corto aquí un poquito Voy a pasar esta noche aquí Si se pone complicada Retomo Pero Hay carameles para adentro Con esto tengo la seguridad De suministro Seguro Corto un poquito Subo a la zona de mamuts Con el gorro de mamut Para que no me peguen Aquí De búfalo, por favor Es que lo sigo llamando mamut Los búfalos Y recojo boñigas Y me hago ahí Un par de granjas Ahora mismo vuelvo Yo voy a recoger Unas cuantas boñigas De búfalo Aquí están Mira Huevazo de ellas De hecho Es que Creo que son Seis Porque voy a coger uno más Y me puedo hacer Cinco granjas más Impresionante Y voy a ver como se Depila a un Búfalo Ah Que tengo que dormirlo Hoy no me he traído el Sí Me lo he traído No espera no Esto no es para dormirlo O sí Vienen conmigo Sí Vienen conmigo Sí 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 Oh por Dios Mira Soy el rey de la manada Ahora mismo Venga Listo Para acá A ver Reunirse Conmigo Tengo que esperar A que estén dormidos Eso se hace Con la Ahí Con la flautilla Me la he dejado en casa El día siguiente Lo hacemos Bueno voy a poner las granjas Y vamos a ir dejándolo por aquí Voy a aprovechar la penumbra De la Del colorcito rojo Madre mía Que cantidad de flores Que han ido creciendo solas por aquí Fijaos como está esto Eh Eh Ah no Lo llevo encima Los caramelos No No Los he dejado en el frigorífico antes Sí Vale A ver A ver Que me hace falta para esto Uh Piedra No tengo piedra No me digas No me digas Que no tengo piedra Esto es el colmo En fin Chinchetín 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 Es lo que pasa Te olvidas de coger recursos Te crees que lo tienes todo controlado Y así pasa ¿Dónde está la piedra? Por Dios Estaba aquí Al lado de los huevos De los bichos estos De los pajarracos No Vengo a por tu huevo Déjame en paz Voy a ponerme esto Piedra No 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 por favor Déjame en paz Ya ¿Por qué? Porque te idiotic ¿Qué te he hecho? A ver No me pegue No me pegue Porque te pego de a ti Y me llevo tu huevo Apulletazos La lanza La lanza Vale Le llevo el huevo Ah Yupi Perfecto Vale Voy a casa Y Voy a ir cortando por aquí Traigo un huevete Así que a ver si me sale luego un pajarillo Y Tengo para hacer alguna granja todo esto No Me hace falta mucha más piedra Claro que sí Porque no he cogido porque me he quedado sin pico Y me he quedado sin pico porque Madre mía Me cago en el pajarico Vamos a cocinar carne Nos la comemos Voy a cocinar también esto Y Vamos a dejar aquí A nuestro piquete Con Vale Está todo perfecto De noche Día 66 Y Aquí lo dejamos Nos vemos en el siguiente capítulo De donde estar Espero que os haya gustado Like, favoritos, comentar Y Hasta luego Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete Íhá 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 Íhá